Música Un día, en medio del bosque se encontraron, Vanidusa y Mikuni. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¡Hola Mikuni! ¿Vamos a dar un paseo por el bosque? ¡Sí, Vanidusa! ¡Vamos a dar un paseo por el bosque! ¡Súbete! Y daremos un paseo cabalgando en el Bosque Encantado de Marcos. ¡Gracias!